Buenas tardes, mi nombre es Catina Mejía, soy habitante del municipio de Ticuotiente. Agradezco a TIA enormemente porque a través de los préstamos que me han otorgado ellos, he mejorado las condiciones de mi vivienda enormemente, ¿verdad? Y yo quisiera continuar con ellos, que me sigan brindando la oportunidad de trabajar con ellos para seguir ahí. Gracias.